¿Qué has comido a este tío, eh? Te lo juro. Es que cuando se nos ponga a hablar el pibe, es que no puedo con él. Es que estoy viendo un león corriendo detrás de él. Oye, ya me ha pasado, eh. Tengo experiencia. Tengo experiencia en eso. Ya me ha pasado. ¿Cómo se llama la reserva? Buronga Sabana. Un rungo más rungo. Ah, vale. Qué bonita historia. Eh, Facockeros. Mira, mira, venid, venid, pibes. Mira. Mirad, hay pumbas. ¿Cómo? Pumbas. Sí, sí. Welcome to the Sabana. ¿Cómo, cómo habla, cómo habla? A ver, por favor, Sergio, haznos una demostración de nuestro querido presentador. Vamos a, vamos a poner la foto del presentador. Ah, no, la tengo por aquí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? So today we are going to talk about the unungumanungu. Fretel. ¿Qué viene? Felipe. ¿Pero cómo que Felipe? Ay, no sé. Se llama Jacinto, ¿vale? Ah, Jacinto. Dios. Se me cante el nombre. ¿Dónde está? Lo mejor que el nuestro es. Bueno, esta es la verdad. No, te me voy a llamar a ver. Lorder, Lord Jacinto. Lord Jacinto. Hazín, para los amigos. Mira que mono. Hazín, todo. Ah, pensaba que decía Daniel. He pegado a tu padre. ¿Tú eres tonto? ¿Dónde te pasa? El tiro calavera se viene. Sí. Sí. Justo. jajaja. Eh, Luke. Locativ. Yes. Oh, ya te aprenden. Y hola, ¿qué tal? Vamos acá. Sí, la cosa David Neil con ese. Ah, es un búfalo rojo. David Neil con eso... No, o sea, yo... Eh, qué etan nivel... ¿Nivel cuánto? Es rango 9. Tío, pero yo no puedo cazar ni una hormiga. ¿Qué es esto? No, la verdad es que tú con eso les haces joshillas. Sí, sí, ya. O sea, aquí están muy... Pero la cosa es no rendirse, David Exactamente ¿Por qué estamos en este lado? Vamos para el otro lado para que David Nilo story un poco, ¿no? No, no, no Aquí estás, está a gusto No, no, no Señor Sergio Sí, una polla de verdad, yo no le doy ni idea A ver si le das, pero no cosas que le hagan daño Vete a darla por culo, Carlos, tío Que sí, hostia, venga con el 7 milímetros, cojones ¿Será que no es grande el bicho? ¿Será que no tiene grande el pulmar? Venga, va, tu prueba de fuego Que estoy cogiendo la parábola, ¿vale? La parábola Yo creo que es más fácil que hacer un búfalo que un pato Bueno, acabo de escuchar un video No os vais a disparar, no os vais a disparar Has tomado Que barbaridad Que barbaridad Y me da el reclamo, y me da el desafío Así que yo creo que se va a morir Porque me da el desafío Eh, avisa un pato Eh, no No Hay que disparar, pero no me ha ido ¿Qué no? ¿Seguro? Este le ha metido un pato Oh, lo ha estallado Lo ha tardío yo Hostia, me conozco Hostia, un mítico, bro No jodas Sí, 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 300 metros de aquí, en serio, bro Buah Venga, tu prueba de juego 300 metros, va bien ¿Dónde está? No le veo Telemarco, si no te cuáles Es ese Tiro dejarlo Pero aquí y mazo, eh Ya Pero tú sí le veo Pero sí le veo nada Eh... Bro, se la ve A ver Eh... Se la ve Perfecto Al suelo, perfecto Calibra 300 Ah Ay, qué buena hitbox, eh Que ya tengo, que no tengo Tengo 150, solo Pasapuntas un poco más para arriba, se quebra Vale Dale un cuerno Que prenda No, no No muere ¿Qué es esto? ¡Un mítico! ¡Más chica! ¡Ostras! ¡A la mierda! Le doy con el alcohol, le doy con el alcohol, yo confío El 4 fácil Una polla le doy con el alcohol Dale la venil No le veo, no, le veo Dale la venil, coño ¡Vale! ¡Se camuflan! ¡Dale! Yo que no lo veo, ¿qué es esto? ¡Troco! Mira, van a salir por ahí arriba ¡Mira, mira, 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 mira! Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy ¡No lo has dado! ¡Qué bueno! ¡No lo has dado! Que buena ha sido, se camuflan ¡Te quieto ahora! Ya lo sé, ya lo sé ¡Ay, tu padre no lo has dado! No puedo más Dios, mi personaje tiene mucha asma A ver, ve con el otro No vaya a ser que me haga un león Hostia, este era pelaje especial Tú y me lo has reventado No jodas Un marro rojizo, sí Bien Lo voy a dedicar No sé, no sé a dónde lo pondré Pago ocho mil pavos Para dedicar a este puto guarro ¡Hostias! Un oso Sí, eso Justo, justo Estoy de recorte ahora No le mates, no le mates, no le mates Que tengo que verlo ¿Cuál es ahí? Sí, huyendo Búfalo africano ¡Corre, corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que van! ¡La venil! ¡La escapeta! ¡La venil, el mítico! La persigo, eh La voy a por él, eh ¡Histo loco! ¡No escucho tiros! ¡Ja, ja, ja! ¡Haga un 4! ¡La atropellamos! ¡Eh! 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 ¡Bueno! 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 ¿Porque había uno volando? ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, la venil! ¡Ya, ya, que está aquí, está aquí! ¡La venil, está detrás! ¡La venil, detrás! ¡Ven! ¡Ah, la venil, la venil, que viene de cara! ¡Viene de cara! ¡Dale, dale! ¡Toma! 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 ¡Que va derrapando, tú! ¡Bueno, espectacular! ¡Ah! ¡Ush! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Easy! ¡Olé! ¡Fotito, fotito, fotito pa'l Instagram, bro! ¡Fotito, fotito, fotito pa'lista! ¡Fotito pa'lista! ¡Fotito pa'lista! ¡O subo al Instagram de la montanera! ¡Hostia! ¿En serio? ¡Hace el tibak, hace el tibak! ¡Me tomo el tibak! ¡Que tomo el tibak! Aquí no se puede. Vamos, podemos hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo pones ahí! ¡Por favor! ¡Me han dado 68€! ¡Perfecto! ¡Vamoooos! ¡Lo que te han costado los cartuchos! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡De modo! ¡Normal! ¡Le habéis metido como 24 días! ¡Ja, ja! ¡Eh! Que hay un mítico por ahí que no ha pegado 5 tiros, eh! Tiene que estar por ahí. Espérate que recargo la escopeta. ¿Has visto, David? ¿Has disparado con la escopeta? Para que te sientes poderoso. Y con el revuelver. Y con el revuelver. Exactamente. Cero. No. ¿Qué es? ¡Ah! Un... Que huela por Tingo. ¡Eh! ¡Cero! ¡Hay dos! ¡Uno para cada uno! ¡Me sirven! ¡Eh! ¿Qué ha podido? Yo estoy ciego. Le tengo que tomar por culo, eh. Está a 150 metros. Está cerquilla, en verdad. Pasad que es chiquitito. Echa para arriba. ¡Caecho! ¿La ha matado? Ah, pues sí. No ha salido de las hierbas. Hasta allá. No ha salido de las hierbas. ¡Eh! Está aquí. ¡Ah, no! ¡Hijo, que este es el mítico! ¡Pfff! ¡Mirale! ¡Está aquí, pumba! ¡No, no, no! ¡Este no! ¡Hijo, que este es el mítico! ¡Hijo, que este es el mítico! ¡Hijo, que este es el mítico! Tres. Cuatro. Perfecto. ¿Me enseñas ahora el Davis? Perfecto. ¡Seguimos! ¡Pfff! Jajito! ¡Ya sabes! Todos os seguimos a Jacinto. Todo el mundo detrás de Jacinto, que en adelante... ¡Chch! ¡Eh! ¡Tú, estate quieto! Meto una escopeta, ofta. Jacinto detrás de Jacinto a todo el mundo. Hostia, como corre, se ha metido una bala en el culo Guay, eh, que no, yo Jacinto ya lo he perdido Yo también Está aquí, está aquí Eh, Liebre, está la tento con la escopeta, eh A ver si salta Si viene Vamos Jacinto Oh, shit, hostia, en contra dos, eh Ven, guacho Ah, mira, está aquí muerta Bien, Jacinto, bien Hay otra arriba Viene para acá, viene para acá Dale, dale Toma Toma Ahora, toma por culo Hostia La da el silla y luego le da yo dos tíos Madre mía Dios Yo sabía que yo la había dado Bueno, chavales, ¿qué tal la cacería? ¿Os ha gustado? ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Habéis aprendido cositas? ¿Qué cositas? Si estamos yendo como tres gilipollas en el mensaje Ya me he aprendido muchísimo No mientas Me he aprendido muchísimo Me encanta este juego Compradlo De la sube gusto Apoyar a los días, por favor ¿Qué hay que decir, chicos? ¿Qué es? Dale un like Vale, ¿qué más? Like, suscríbete y comparte con amigos Muy bien Pues ya os habéis, chavales No, I Stay loaded on fly She comes tonight She said she love me But she lies He made it up Yeah Yeah No, I